Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a estar haciendo este topito, miren que cosa más chiquita y más coqueta y como pueden ver lleva muy muy pocos materiales, les invito a todos que se suscriban al canal si aún no le están que activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos, así también que nos sigan por las redes sociales y nos continúen enviando todas esas bellezas que ustedes realizan con los tutoriales. Para el día de hoy vamos a necesitar tilas, tengo cuatro por cada arete, vamos a utilizar cabuchón número 10 o un riboli número 10, vamos a necesitar cuatro superduo, vamos a necesitar este topo, mirenlo aquí, de palito, si lo van a hacer con el cabuchón necesitan uno plano, si lo van a hacer con un riboli necesitarían uno de copita y vamos a necesitar mostacillas número 11, aguja e hilo de bisutería y por supuesto nuestra tijera y nada chicas, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir tomando una tila intercalada con una mostacilla, una tila, una mostacilla, una tila, una mostacilla, una tila y una mostacilla. Comenzamos en tila, terminamos en mostacilla, vamos a hacer lo mismo de siempre, vamos a llevar al final, vamos a dar la vuelta, vamos a pasar la aguja. por cada una de las tila y la mostacilla y aquí vamos a amarrar. vamos a hacer tres nubos y este sería el último, entonces ya que lo tenemos así, yo voy a pasar mi aguja por la tila para que no se vea, para que cuando cortemos no moleste y además ya como no volvemos a pasar por ahí ya no se ve, se ve más estético y nos va a quedar así. Vamos a pasar entonces desde la parte de abajo de la tila a la parte de arriba y aquí vamos a ir tomando una mostacilla, un super dúo, una mostacilla y la vamos a pasar por la siguiente tila. mostacilla, un super dúo, una mostacilla y la pasamos por la siguiente tila. ya solamente nos quedaría una y pasamos por la siguiente tila, pasé por el super dúo, nos queda así. vamos a pasar entonces por la parte de arriba del super dúo y vamos a tomar cuatro mostacillas, vamos a pasar por el último que pusimos pero por la parte de arriba. tomamos cuatro y pasamos al siguiente. tomamos cuatro siempre vamos apretando para que tome forma. antes de poner el último yo voy a poner mi topo y voy a poner un poquito de pegamento aquí y voy a poner el cauchón aunque lo pueden poner así también sin necesidad de pegarlo o pueden pegarlo previamente a empezar a hacer el arete. yo lo voy a poner así para que ustedes vean que se puede el otro está pegado pero este lo voy a poner así voy a apretar pasando por las mostacillas y por el super dúo. como pueden ver simplemente estoy pasando por todo así es como repasamos y nos aseguramos de que nos quede bien bien apretado y le damos una mayor calidad miren cómo va así ya está muy bonito muy muy bonito si lo hacen con un riboli también lo pueden dejar así o simplemente pueden decorarlo aquí en la parte de abajo como vamos a hacer y que se vea más el riboli o el cabuchón ya eso es opcional en mi caso yo quiero que sea así como una una especie de equis de crucecita así que vamos a continuar miren que yo estoy aquí por un super dúo lo que vamos a hacer es que vamos a poner tres mostacillas desde el super dúo y voy a salir por el super dúo otra vez y voy a pasar por las mostacillas o sea me va a quedar así pasó otra vez por las mostacillas y voy a tomar tres más me devuelvo por el super dúo paso las cuatro mostacillas siguiente y el super dúo y así voy a hacer con los dos que me quedan como pueden ver aquí ya yo puse las mostacillas de arriba y estoy por las mostacillas de aquí al lado las cuatro vamos a salir a las primeras dos aquí y vamos a tomar una mostacilla vamos a pasar desde este pico hasta el siguiente pico desde ese pico al siguiente pico tomando una mostacilla otra mostacilla más y paso por el siguiente pico vamos entonces aquí a repasar otra vez solamente por las de arriba y por la mostacilla que pusimos siempre recuerden que repasar es muy muy importante ya que esto le da firmeza a nuestro trabajo ya yo repasé entonces vamos miren que estoy todavía por la del centro del super dúo a la mostacilla vamos a pasar por la de abajo y vamos a pasar por estas dos del centro por acá vamos a tomar una mostacilla y la vamos a pasar por la parte de abajo del super dúo tomamos una mostacilla más y la pasamos por las dos mostacillas de aquí del centro tomamos una pasamos a la parte de aquí abajo tomamos una más pasamos por estas dos mostacillas y así hasta completar la vuelta miren que cosita más chula y más fácil de hacer con solamente ocho tilas y ocho super dúo es un arete muy muy fácil de hacer y es muy práctico sirve para cualquier momento las personas que trabajan a diario esto es súper súper cómodo para nosotros con cualquiera materiales de esto que nos quedara de hacer otra pieza podemos hacer uno de esto y nada chicas eso es todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte darle like y compartir para que el canal siga creciendo y sigamos aprendiendo juntas bye bye